Hola, mi nombre es Daryl Antón y esta tarde quiero hacerle una entrevista a mi gran amigo, a mi padre y al gran escultor Gabriel Ponzanel. Acomo de todo esto porque quiero ser presente con una entrevista. Ah, sí, muy bien. Entonces te voy a hacer algunas preguntas porque es lo que se suele hacer en una entrevista y me gustaría que el objetivo principal fuera conocer sobre tu fundación. En tu caso, siendo niño o en la etapa que tú entiendas que fue cuando decidiste volverte un artista, ¿qué fue lo que te hizo a ti convertirte en alguien que quería expresarse a través del modelado y la escultura? Yo creo que en mi caso fue algo excepcional, diferente, porque yo tenía como tres años y cuando mi papá dentro de su estudio, que lo tenía en su casa, que yo me la pasaba ahí, me prestaba plastilina para que yo jugara. Entonces yo entré a ese mundo del arte, no me acuerdo desde cuándo, pero seguramente antes de los tres años. La fundación Gabriel Ponzanel nació hace 13 años, 12, 13 años, que fue el primer cáncer que me dio. Entonces yo pensé, bueno, pues ya me voy a pelar, morir, perdón. Si ya me voy a morir, entonces, pues dejar algo, ¿no? Porque yo he tenido una vida, todo me lo gasto, pero todo lo hago también. Me he divertido mucho, he pensado mucho, he querido mucho, he amado mucho y he trabajado mucho también. Entonces, he tenido frutos y de esos frutos yo pensé, bueno, si yo ya me voy a morir. Entonces, lo lógico es que no me lo lleve, porque no me lo voy a poder llevar además. Claro. Entonces, yo creo que cuando uno ha triunfado en la vida modesta aparte, pues tiene uno que repartir, ¿no? De todo su poco o mucho conocimiento que tenga. Es una especie de herencia que tienes que dejar todo y irte libre sin equipaje. Claro. Y todo ese equipaje regalárselo a quien lo necesite y lo quiera. El tema de tu fundación, entonces, por eso es compartir el triunfo que nos ha dado la vida. Exactamente. En tu caso, tu gran triunfo, ¿cuál es? ¿Cuál es el triunfo que tú quieres compartir con tu fundación? Pues, bueno, el gran triunfo es que aquí estoy todavía y estoy contento y estoy platicando contigo. Eso ya es triunfado. Claro. Ahora, la fundación tiene mucho que aportar. Ya hemos hecho varias cosas ahí en Tlaxcala, hicimos maravillas con niños. Ya ves que cómo está la situación ahorita aquí en México, que hay mucho robo, mucha delincuencia, eso que le llaman el narco y todas esas porquerías. Sí. Están desgraciando a mucha gente, las están desviando de su verdad. Y les meten una mentira que no es su verdad, que es, por ejemplo, los hacen matones desde chiquitos. Yo he sabido de niños de 13 años que ya llevan varios muertos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es criminal. Entonces, lo que se debe hacer es ayudar a las instituciones que están en contra del delito, sumarnos con esfuerzos, con lo que sabemos hacer, con lo que la fundación está haciendo y lo que tú vas a hacer también, ¿ves? Con hacer cartes. Pero yo quiero que tú me ayudes a desarrollar algo para México, para el Distrito Federal y otras partes también. Y la idea es esa, precisamente. Estamos en el mismo canal. ¿Por qué la fundación Gabriel Ponzanelli ha decidido acompañar en sus propósitos al proyecto de Acercarte? Es fascinante. Yo creo que el mejor regalo que puede tener uno es poder dar. Porque si tú, si tú te das cuenta, alguien te da algo, te da mucho cariño, que alguien te dé algo, ¿no? Pero te da más cariño tú dar. Y si vas a dar algo positivo, algo que te vas a sentir muy bien, si quieres llamarle egoísmo, yo soy muy egoísta, yo quiero sentirme muy contento siempre, ¿no? Pero ver unos niños que los llegué a ver en Tlaxcala, como se ponían a dibujar, a pintar, a sentir lo que es el arte y lo que les va a producir dentro de sus albas eso, o sea, no va a delinquir nunca. Porque si tú empiezas tu vida con el arte, ya la hiciste en la vida, porque vas a agarrar un camino muy positivo, un camino bello, que es lo que necesitamos todos, ¿no? ¿Sí te consideras una persona sensible porque eres artista o piensas que no hay relación en eso? Yo creo que casi sería pleonasmo lo que acabas de decir, porque sensibilidad y arte son dos palabras tan conectadas. No creo que se pueda ser artista sin sensibilidad. Ahora, cuando me dices de, me hablas de las personas a las que has llegado, a las que se les ha hecho, se les ha llevado algo de arte con tu fundación y a las que se les quiere llegar aún, incluyendo el proyecto de Acercartes, cuéntame un poco de las historias que han sucedido a consecuencia de tu trabajo con la fundación. Sé que hay historias muy increíbles de personas que han cambiado su vida a partir de acciones que tú les has llevado con la fundación. Me gustaría que me contaras al menos una historia del impacto que ha logrado, de transformación que ha hecho la fundación en alguna persona a través del arte. Sí, son varias cosas. Yo empecé a investigar por mí mismo cómo podía transformar esa gente en algo útil. Y entre eso, al principio empecé jugando, empecé a meterlos a un taller que tenía yo en Huastepec, que era una fundición la más grande de Latinoamérica, un lugar precioso, en 5 mil metros cuadrados de fundición. Entonces, todo ese lugar, yo dije, pues aquí puedo jugar trayendo gente y si no sirve y no puedo modelarla, pues entonces que se vaya. Pero si sirve, ya hice algo. Entonces empecé a hacer experimentos de ese tipo y sí llegué a sentirme muy satisfecho de gente que logré sacar del fango. Y te puedo poner un ejemplo que, por cierto, ayer estuve con él platicando, por eso se me vino a la cabeza rápido, que es Ariel de la Peña. Ariel de la Peña, si tú vas, por ejemplo, a la costera de Acapulco, te topas con esculturas, por ejemplo, una de clavillazo. Entonces hay una escultura ahí. Y así vas a la zona rosa y te encuentras un canto que le hizo a la Diana Cazadora. Está ahí en la zona rosa, en fin. Y así vas buscando lugares y tiene monumentos por todos lados, ahí donde están los mariachis de Carivaldi. Entonces yo veo todos esos monumentos y yo digo, caray, yo lo hice a él. La historia de él fue terrible. Estaban ahí en las lomas con su pistolita, él y otro pelado, perdón, él y otro joven. Estaban ahí esperando a que llegara un señor a su casa. Cuando llega el señor y abre la puerta con su llave dentro de su coche, lo bajan del coche con la pistola, este muchacho, te digo, y su compañero. Lo bajan, lo avientan al suelo y se meten al coche y se largan. Entonces afortunadamente alguien los acusaron y los fueron a encontrar en la carretera hacia Acapulco. Y ya se lo regresaron, lo metieron a la cárcel y todo. Entonces yo lo conocí a él. Y dije, este cuate es el que tiene madera. Y luego me ha gustado meterme a las correccionales, en fin. Tratar de enseñarle a algunas gentes que sí aprenden. Entonces me di cuenta que sí aprenden. Y por eso hice todo este lío con este muchacho. Entonces ya le dije, mira, yo te saco, pero tienes que trabajar para mí por lo menos tres meses gratis. Y te doy de comer y todo. No, pues fantástico. Entonces lo llevo y empezó, maravilloso, como empezó a modelar, el gusto que tenía por hacerlo y todo. Entonces le enseñé. Y lo puse a trabajar durísimo. Pero durísimo porque él quería. Y en algún momento, bueno, ya eres libre. Ya, si quieres, vete. Yo lo saqué de la cárcel y me costó un dineral. Porque esas fianzas son terribles, ¿no? Y luego, pues no se me despegó. No se me despegó y se quedó ahí trabajando conmigo. Y después, a poco tiempo, ya se fue. Después hasta sí son novios de una de mis hermanas, ¿no? Pero ya era un tipazo, ¿no? Entonces, ayer estuve platicando con él. Estuve platicando qué más obras ha hecho. Y ya me habló de varias obras, ¿no? Eso está fascinado. Porque el escultor, y yo le pregunté ayer, ¿tú serías capaz de delinquir otra vez? No, imposible, maestro. Nunca en mi vida. Yo no sé cómo fui capaz de hacer eso. Casi me salen las lágrimas de gusto. Sí, yo creo que es un gran ejemplo de lo que es capaz de hacer el arte. Eso es lo que queremos nosotros los artistas. Al final, somos artistas porque queremos expresarnos y a través de esa expresión lograr un impacto en la gente a la que llegue. Claro. Ok, algo que yo siento que tiene mucho en común tu fundación con mi proyecto Acercartes es los niños. Nosotros en Acercartes insistimos mucho en que tenemos que trabajar y rescatar y aprovechar la esperanza que hay en los niños. Sí. Entonces, yo sé que para ti también este es un tema muy importante. ¿Qué pasa con los niños para Gabriel Ponsanelli? ¿Qué representan para él? ¿Y por qué son también importantes en su fundación? Los niños es nuestro futuro, es la esperanza. Y son frases ya muy hechas, pero muy verdad. Los niños es... Nosotros fuimos niños para acabar pronto. Y ahorita somos los que somos porque fuimos niños de determinada forma, de determinada educación. Yo estoy 100% seguro que no hay un solo niño que si no está embarrado de arte, puede caer donde sea. Pero si tiene capas de arte dentro de su alma, ya no cae. Ya no. ¿Qué tan niño te sientes todavía tú? Yo he sido un niño afortunado. Y sigo siéndolo. No es que la vejez nos convierta en niños, sino desde niños nos sorprende. Entonces yo siempre he sido un viejo desde niño y siempre he sido un niño ahora de viejo todavía. Bueno, esta es la primera entrevista que yo tengo el privilegio de hacerte. Pero no quiero que sea la única. Me gustaría hacerte muchas más y que ojalá puedas sorprenderte así como lo dice el día de hoy, ¿no? Bueno, o sea, sale uno medio menso. Hay que prepararme. La próxima me prepara. Bueno, la próxima te prepara, pero aún así estoy muy satisfecho y muy contento con todas tus respuestas. Creo que siempre en todo lo que tú dices dejas muy en claro quién eres. Y sobre todo de lo que eres capaz. Dime, porque no me acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!